del tema de las camisetas oficiales de Dead by Daylight. Aquí está mi pedido, ¿vale? Está ahí con el sellito y todo, macho. Sí que es cierto que le quité la pegatina porque venía la dirección y tampoco es plan de que venga Humero a visitarme a casa, ¿sabes? ¡Humero! Un besito, guapetón. Entonces, pues, tiene ahí la firmita, ¿no? Digamos, de DVD. Es totalmente real esto, no es nada fake ni nada por el estilo. Podéis poneros un poquito más de información por aquí por la página, ¿vale? Yo os puedo hacer el resumen de que es un chaval que pidió tener, digamos, la licencia para poder hacer este proyecto y Vigeybur finalmente le dio el permiso y todos los logos, todas las cosas que vaya a sacar de camisetas y en un futuro diferentes cosas más, van a ir antes verificados por Vigeybur. Si no, no saldrán en la tienda, ¿vale? Por eso es el hecho de ser oficiales. Sí que es cierto que, por ejemplo, en streamers ya me tenéis a mí por aquí, ¿vale? Tenéis a varios streamers, pero me tenéis a mí entre ellos. En donde podéis comprar una camiseta y ponerle en la parte de atrás Otaku Fansite. A ver, la mía, pues ahora la vamos a ver. Sí que viene con esta personalización y aparte viene con personalización en el hombro. Esto lo podéis hacer en cualquier camiseta que vosotros queráis, ¿vale? Venéis a la parte de camisetas, la más típica, pues la del logo de DVD, yo creo. Y ahí podéis personalizarla para, pues, seleccionar... Venga, ¿qué quiero en la espalda? Streamer, venga, yo quiero la camiseta del Otaku. Mira, la del Vega, venga, pues ponerlo de ejemplo. El Vega Productions. Hacer un vídeo de mí haciendo promocionar a Vega. ¡Vega! Déjame a mí, coño. La mía. Y en la manga izquierda quiero que ponga... Pene. Pues ahí está, ala. Ahí tienes un pene o... Bueno, mejor... Tú, la, ¿no? Que no representa más. Y así tienes tu camiseta mamadísima para disfrutarla. Yo me la voy a probar. Lo voy a abrir aquí con vosotros porque... Me hace mucha ilusión. Lo tengo desde ayer que justo me llegó el paquete. Me han dicho que tenga cuidado por si acaso se ve algún dato personal, pero... Vamos ahí a tope. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué guapo! Si viene con el... Con el papelillo de By Daylight y toda la hostia, tú. Y por detrás te vienen las camisetas gracias por tu compra. ¡Qué chulada, tío! Mirad. A ver, siento no ponerlo un poco más grande, pero espero que se vea bien. Ahí sale la legión diciendo gracias por tu compra. Esto me lo voy a guardar de recuerdo, cabrón. ¡Qué bonito! Todos los derechos reservados. 2022. Porque es ahora, ¿vale? El lanzamiento. El día 5 de septiembre cuando empieza la... Digamos, la promoción oficial. Ahora mismo esto es simplemente porque somos alguien de DVD, creadores de contenido. Y bueno, pues me han concedido el... Tener el privilegio de poder tenerla antes. Vale. Aquí tenemos la camiseta. Yo voy a ser crítico tal cual. A mí me encantan muchísimo las camisetas. Yo siempre soy un friki de las camisetas. Ya lo sabéis. Y voy a ser crítico con lo que vea. Me la he pedido en talla L. No sé cómo me quedará, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis el logo principal, ¿ok? O sea, es justamente esta. Está increíble. La verdad. Y por la parte de atrás, aquí tenéis Otaku Fansite. A ver, puedo agrandar la cámara, pero... Me refiero que tampoco... Espérate. Es que no la tengo recortada con la máscara. La voy a hacer un poquito así más grande. Para que lo veáis mejor. Pero vamos. Aquí lo tenéis. Otaku Fansite. En la parte de atrás, en la parte de adelante, el logo de DVD. Y luego en la manga... ¡Uh, vale! El canal de YouTube, tío. Mira en la manguita. Otaku TTV. Está muy chula, muy chula. Me la voy a poner. Esperaos un momentito. Vamos a hacer aquí el test. Cuidado, ¿eh? A ver si me vais a mirar otra cosa que no tenéis que ver. Pero bueno. ¿Qué ha sido eso? Me cago en la leche. Ojito. Bueno, ya vamos oficiales, ¿no? Qué guapo, tío. Vamos oficiales de... 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 De By Daylight. Ahora sí que sí. Vico, muchísimas gracias por ese Prime. Bienvenido a la familia. Espero que te lo pases de puta madre. Y que repitas. Muchas gracias. Un besazo. Gente, pues ya tenemos camiseta oficial. La verdad que está bien. O sea, está bastante cómoda la camiseta. Es fina. De hecho, la camiseta que tenía yo es un poco más gordita. Esta me gusta para verano porque... O sea, este tiempo que hace ahora. Ya sabéis que no es... Bueno, es un poco raro que estemos a esta temperatura todavía aquí por la parte de España. Pero bueno. Ahora me viene bastante bien. Porque está así... No es... No es muy gorda. Y tampoco es hiperfina. ¿Vale? Es un... Es fina. Es fina. No es de estas transparentes tampoco. ¿Vale? En cuanto a la calidad. Para ser una talla L. Está bastante bien. Pues yo... Esa que tenía puesta es una XL. Y me queda más o menos igual. Por si hacéis un poco así la comparación. ¿Vale? O sea que... Por ejemplo, si sois un poquito más pequeños. Yo soy un metro ochenta. Y peso ochenta y cinco kilos. Una cosa así. Talla L normalmente me suele quedar un poco apretada. Un poco. XL me suele quedar más holgada. Así os hacéis un poquito a la idea vosotros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Venga, ¿cómo estás? ¿Has visto mi camiseta oficial? Está guapísima, tío. Se me hace súper raro, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tendré que lavarla. ¿Sabes? Los días que la lave no voy a poder llevar la camiseta puesta. ¿Gorda la tenéis? Sí, la verdad que sí. Va todo proporcional. Va acorde con el físico. Así que nada, putasos. El día cinco de septiembre ya tenéis la página oficial por si queréis comprar algo. Yo lo siguiente a lo mejor que me pillo será la gorra. Que también me ha gustado muchísimo. Más adelante saldrán más cositas. Podéis buscar de todo. Tenéis de Killer, de Survivor. Tenéis un montón de referencias. He visto bastantes que me han gustado mucho. La de Oni, por ejemplo, ya sabéis que yo me la pillaría sin ningún problema. Pero el logo oficial, que claro, es el logo oficial del poder de Oni. Y como sale así como recortado no me termina de agradar mucho, ¿vale? Entonces esperaré a que tengan otro diseño, que yo ya lo he hablado con la persona, para pillarlo. Porque, por ejemplo, estos de Nurse o de Spirit están bastante guapos, ¿sabes? Pero hay otras que son muy divertidas y que molan un montón. A ver si las podemos ver por aquí. Survivor, Perks, especiales. A ver las especiales. No, estas no son. ¿Dónde están entonces? Las de Perks. Creo que eran las de Perks, ¿no? ¡Arría! Mira, ¿eh? Yo siempre voy de frente. Veo tus intenciones. Don't dance with the dance with me. With he. Vale, no bailes con él, baila conmigo. Claro. Tibag Adept. What the fuck? Totem Klinise. Si caes tú, caemos todos. Esta está muy guapa, ¿eh? Esta está muy guapa, tío, la del gancho. Este lobo está guapísimo. Así que nada, gente. Os invito a que os echéis un vistazo a la paginita. Si queréis. De momento son solamente envíos dentro de España. No tienen todavía envíos a Canarias ni fuera de España. Es un proyecto que está comenzando. Es algo normal. En cuanto vaya evolucionando, pues habrá cambios y yo os iré informando de ellos. No os preocupéis por eso. ¿La de Yui te ha gustado? A mí me gustan mucho estas de las perks, ¿no? Ahí en plan la de líder, millonario, sangriento, pim, pam, pum, bocadillo de atún. What the fuck? Iridiscente, despiadado. Claro, esto es el... Cuando termina la partida, ¿eh? Con todos los... Te quita pip, ¿sabes? Honestamente me la pela. Tienen cositas así divertidas, ¿sabes? Han intentado hacer cosas divertidas con lo que vienen siendo las perks. Pero bueno, esto es el comienzo, gente. O sea, es un proyecto que está naciendo. Empieza el 5 de septiembre de forma oficial. Yo ya la tengo por eso mismo, por ser creador de contenido. Os invito a visitar la página, que la disfrutéis y nada, cualquier cosilla, pues me preguntáis. Y si no podéis, podéis contactar con la página si tenéis algún problema o cualquier cosa, ¿vale? ¿Tiene corte slim o es que estás muy mamado? A ver, yo te enseño un poco cómo estoy, ¿vale? Así. Mira, mira, te voy a enseñar el logo de YouTube para que disfrutes. Uno pa' uno, humero. Uno pa' uno, humero. Uno pa' uno, ¿eh? Uno versus uno. En endgame. Pero sí, o sea, me queda muy bien, la verdad. Para ser talla L me queda muy, muy bien. Yo me la siento muy cómoda. Te digo también. Bien, normalmente las camisetas que suelo comprar yo, en este tamaño suelen ser XL. Realmente, o sea, si compráis en Inditex, en Zara o en sitios así, que es en donde yo suelo comprarlas, pues esta camiseta sería para mí una XL y esto es una L. O sea, que bueno, ahí ya vais viéndolo el tema de los tamaños. Te vuelves un nuevo sillón, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Uno pa' uno. Uno pa' uno, sin camiseta. Así que nada, putitos, que la disfrutéis. Muchas gracias a la persona encargada de este proyecto por contar conmigo desde el momento uno y darme la oportunidad de estar con ellos. Y nada, pues a hacer grandes cositas. Yo aportaré mi granito de arena con todo lo que vienen siendo logos y cosas así, porque al final soy muy friki, ya lo sabéis de esto. Y me encanta. Poder tener Merchant oficial de Death by Daylight siendo creador de contenido de Death by Daylight, para mí es como... ¡Perfecto! ¿Qué te voy a decir, no? Increíble. Muchísimas gracias por todo, putitos, ya sabéis. DVD camisetas para vosotros. Os dejaré de todas formas en este vídeo que veáis en YouTube las redes para que podáis acceder a las páginas o a sus redes sociales para estar informados de aquellos cambios que vayan sucediendo con el paso del tiempo, claro. Un besito muy fuerte, guapetones.